Amigos, ¿sabían que en nuestro país, a más de la elección de la señorita Miss Ecuador, existe la elección de la señorita Ñusta Ecuador? ¿En qué consiste esto? Ñusta Ecuador es un certamen de belleza indígena, el cual es una oportunidad para visibilizar la diversidad cultural de nuestro país. Es así como representante de nuestro pueblo zaraguro está la señorita Luz Andrade. Hoy vamos a dialogar con la compañera. ¡Acompáñenos! Como habíamos anunciado, el día de hoy voy a dialogar con Luz Andrade, quien va a ser la representante del pueblo Kichwa zaraguro para la elección de la Ñusta Ecuador. Luz, cuéntame sus datos personales, especialmente su nombre y, si es posible, sus estudios. Yo soy Luz Betris Andrade Sarango, tengo 24 años de edad. Estoy cursando el último semestre de la carrera de diseño de modas en Quito. Además de eso, ya estoy próximo a realizar mi tesis. Luz, cuéntame, ¿qué sabe usted o qué conoce sobre Ñusta Ecuador? Ñusta Ecuador es un certamen de belleza de los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador, que se ha venido realizando año tras año, desde el 2014. ¿Desde el 2014? Desde el 2014, claro. El organizador de esto es Inti Daquilema, de la provincia de Chimborazo. Esto tiene como un objetivo visibilizar lo que es la diversidad cultural de cada mujer, así mismo, como es el liderazgo de la mujer indígena. Qué importantísimo esto de hacer visible el liderazgo de la mujer indígena, que hace falta en nuestro país, en América Latina y en el mundo. Conocemos que van a participar nacionalidades de la costa, de la oriente, de la sierra. Coméntenme un poco más sobre este tema y sobre todo, ¿a dónde se va a realizar y cuándo se va a realizar? Claro, como usted lo menciona, se van a participar de la costa, de la sierra y de la Amazonía. Y esto se va a hacer como algo muy bonito, ya que cada uno, digamos, va a conocer cultura de cada uno. Por ejemplo, digamos, si nosotros no conocemos la cultura de la costa, de la sierra, entonces, dentro de esto, nos va a servir como una experiencia para cada uno de nosotros también, como señoritas decimos. Entonces, además de eso, esto se va a realizar, no se sabe exactamente dónde se va a realizar. Aún no está definido. No está definido el lugar donde se va a realizar, pero eso se va a realizar en el mes de agosto, lo que nos ha dicho el organizador. Y también será transmitido por Gama TV. Entonces, va a ser un poco más transparente la elección. Exactamente, dentro de esto. Y a lo mejor dentro de los próximos días, ya no saben avisar con certero dónde va a ser exactamente el evento. Además de eso, nos estarán comentando otras actividades que se va a realizar durante el transcurso de este certamen. A propósito, ¿cuándo fueron las inscripciones? Las inscripciones se dieron todo el mes de mayo. Ah, en el mes de mayo. Sí, exactamente. Y ahora, ¿en qué etapa estamos de todo este proceso? Claro, la etapa uno fue el mes de mayo lo que fueron las inscripciones. Ahora estamos en otra etapa, lo que es en la difusión, tanto a nivel local, además a nivel provincial. Y posteriormente, ¿qué se viene? Claro, se vienen más difusiones lo que son ruedas de prensa, medios de comunicación. Nacional. Sí, nacional. En Guayaquil, en Quito y en Otavar. Por cierto, sabemos que en nuestro cantón existe la Zarañusta, que está aquí en el cantón. ¿Y por qué no está participando ella y está participando usted? Bueno, hasta donde yo sé, el organizador le hizo llegar una invitación a ella y toda la información de este certamen. Pero no había ninguna respuesta por parte de ella, en lo cual el organizador optó por buscar otra señorita que representa aquí en el cantón Zaraguro. Entonces, me llegó la invitación. Y fue tu oportunidad. Exactamente, fue una oportunidad y gustosa de representar al pueblo que hizo Zaraguro. Entonces, ¿esto es lo que te motivó a usted para participar en este certamen? Exactamente, al momento que me llegó la invitación, fue como una oportunidad, como dice, no hay que desaprovechar, siempre hay una oportunidad en la vida. Entonces, para mí fue perfecto, esto que va a ser un gran reto para mí. Y además de esto, vamos a adquirir nuevos conocimientos dentro de todo esto que me van a servir lo que es en mi vida personal, tanto profesionalmente. Y además de esto, dejar por lo alto nuestro cantón Zaraguro. ¿Usted está preparado para este certamen ya? ¿Está segura de que si nos vamos al triunfo? Debemos esto, para todo hay una preparación. Claro, estamos también con nuestro equipo, no estoy solamente yo, estamos con nuestro equipo que nos van apoyando durante todo el proceso de esto. ¿Qué es lo que va a demostrar sobre nuestro pueblo, Zaraguro, en ese certamen? Creo que Zaraguro tiene muchas cosas muy bonitas para dar a conocer lo que son la gastronomía, lugares turísticos, además de eso, las costumbres y tradiciones. Y en concreto también dar a conocer como mujer Zaraguro, que nosotros también podemos hacer esto y mucho más. Sabemos que para participar en este certamen ustedes tienen un proyecto. ¿Puede comentar algo al respecto? Como diseñadora de moda, tengo un proyecto que es Moda con Identidad Ecuador, la cual se basa en brindar mis conocimientos a través de talleres de capacitación, con lo que es de patronaje y confección, para realizar nuevas tendencias de moda, pero sin perder la esencia de la mujer indígena. Finalmente, ¿cuáles son tus palabras para terminar este conversatorio? Bueno, primeramente agradecer a usted por la invitación y además de eso, decían nuestros hermanos Zaraguro que nos apoyen en todas las actividades que estamos realizando. Estas actividades están en la página de Facebook, ahí nos pueden encontrar como News de Ecuador. Y además de eso, de orgullosa de decir, soy de Zaraguro y como mujer indígena podemos esto y mucho más. Así es, Zaraguro estará presente en las elecciones de News de Ecuador. Suerte, Luz, esperamos festejar el triunfo.